Hola mis amigos, el día de hoy nos encontramos acá en Escuchaca, acá en otra aventura más de pesca, mire podemos ver el puente de los incas, que está hermoso, mire mis amigos, el sapito, ahí está el río, el río Mantaro, y allá está el pueblo de Escuchaca, el día de hoy pescamos acá en las alturas, acá en el río Mantaro, en Escuchaca, vamos a ir para arriba, acá vamos a entrar a este pueblito, acá la bienvenida nos da bienvenida a la Almenta, vamos a la pesca, ahora vamos a entrar acá al río, acá por el puente avanzamos, avanza el sapito a ver, un bonito puente, un bonito puente, no sapito, el río está más curto, ahora vamos a ver, vamos a pescar, ahora vamos a avanzamos, 100 metros, a puente de maderita nomás, está bueno, ah, ahora vamos a bajar, no sapito, ya está buenísimo, ya está buenísimo, ya está buenísimo. Estamos a la altura del puente La Armenta Escuchaca Pescando el día de hoy Contañugo Zapito de Perezcha Hola mis amigos El día de hoy estamos pescando acá a la altura de Escuchaca En La Armenta Estamos acá pescando con tu amigo Zapito de Perezcha En este río hermoso Acá hay otra aventura más Ahí está pico, pico, pico Pesca, pesca Pico, pico, pico Jala, jala, jala Jala, jala Ya ves mis amigos, al toque, al toque de ro Mira mis amigos, que hermosa trucha Ah, grande Zapito, mira Estamos justo acá Como dice en turbio, no pica Estamos acá, ves, justo en la altura de Escuchaca La Armenta Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, está buena Grande, ¿no? Vamos, vamos Vamos, vamos Ah Tenemos uno ya Está precioso El Zapito, ¿hay uno ahí? Sí Jala, 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 justo De tanto, búsqueda Por fin salió Por fin Uy, jala, jala, jala Jala, jala Mira mis amigos Una trucha Agarramos acá De tanta búsqueda Cogén, cayó uno más ¿Cogén, Zapito? La, sí Ah, una buena Agarramos acá Una hermosa trucha En este río En las alturas De río Mantaro En la Armenta Uno bueno Ah, qué Qué rica trucha Mis amigos, mira Hola Que buena aventura Mis amigos Con este río Mantaro Basta Guarda, guardale Salimos para la carretera Porque Por el río El río Mantaro No hay pase No hay pase Porque El río Está cargado Expreso Estamos yendo Por la carretera Central La carretera De Huancayo Ayacucho Estamos yendo Otro punto De pesca Otro pozo Vemos ahí Que el río Se está limpiando Poquito Poquito Porque Para más tarde Puede ser Que se limpie Un poquito más Y estamos yendo Más arriba Buscando Pozos Para poder pescar Bota, bota Estamos aquí En otra aventura Más Zapito de perecha Vamos a ver está picó, 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 pesca, 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 pesca jala, 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 cuidado, cuidado se va jala, jala jala, jala ¿qué pasó? jala, jala 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 está grande mira mis amigos una trucha está grande está bueno pasarte está grande seguimos con la pesca, seguimos, seguimos 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 acá con la pesca mis amigos comparten el video comparten, comparten el video mis amigos está picó, 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 picó pesca, pesca pesca, pesca, pesca pesca, pesca, pesca jala, jala, jala jala, jala ahí, ahí está uy, uy, uy eso es buena buena pesca mis amigos pues mira ah matreraso, no ay, 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 mira mis amigos una linda pesca, mira en este río 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 grande sapito, gracias grande grandazo super grande hoy buena buena vamos vamos por más pesca hola sapito ya está acodiendo uno en una aventura nueva acá hay un sapito de perecha pico, 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 pico pesca, pesca, pesca pesca, pesca, pesca pesca, pesca jala, jala jala, jala, ¿cómo se va? jala, jala, jala uy, uy ay, 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 ay un anaranjado mira mis amigos mira mis amigos qué rico brocha qué bonito mira mis amigos se atraga jajaja grande, no sapito tranquilo grandazo siempre mil está brilloso yajá